Es un minuto de tiempo estimado, buscando partida, vamos allá. Ah, voy a mirar el volumen, que a veces cuando entran al TeamSpeak, casi digo Skype otra vez. Se me baja, se me baja, se me sube el nivel del volumen, me varía, me varía. Vale, ya está. Ya dije, Steam, Skype. Ya verás en Twitch el clip que te hice. A ver, Conker, a ver. Muchas gracias, chicos, por compartir, de verdad. ¿El juego de Overwatch que vas a sortear es código global o solo de Europa? ¿En teoría es global? Ahora me has dejado con la duda, pero en teoría es global, a ver. A ver, ¿cuál es? Origins, he dicho, Edithium. Ah, no, pues es solo de Europa. Es solo de Europa este, pero bueno, en teoría, con Blizzard sueles elegir el cambio, ¿no? De Europa a Latinoamérica, luego lo eliges. No sé, es un poco tontería, ¿no? Es de Blizzard. Vamos, que luego si quieres eliges el servidor que quieras, el de Europa, el de... lo sé. Y acaba de llegar. Pero supongo que al intercambiarla no dejarás. Creo que es solo de Europa el Overwatch, o sea, porque es el de Instant Gaming. En Instant Gaming el juego que hay, no sé si alguien lo habrá comprado en Instant Gaming, que no sea de Europa. No, yo lo cogí, pero es de Europa. Sí, ¿verdad? No, solamente está el de Europa en Instant Gaming. Es el de Instant Gaming, o sea, y pone que solo funciona en Europa. O sea, que si pone eso... ¿Hay alguien que haya entrado al sorteo que no sea de Europa? Porque me da a mí que al igual no le funciona. Es que la Key ha sido... Ha sido otra donación. Y Fema de Madrid Gaming. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Fernando? No, no voy a ir, no voy a ir a la Gaming. Yo no tengo tanto dinero. No puedo salir de aquí. De mi casa no puedo salir. Hola de Valentín, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos. O sea, hay alguien del... Hola Raiko, ¿qué tal? Muy buenas. Te has perdido, te has perdido el sorteo. Te has perdido todo, Raiko. Ya hemos terminado el juego de terror y todo. Has estado perdido. Vale, igual voy a tener que cambiar de personaje porque la estoy liando aquí. No me gusta este. Vamos a usar este. Dando un palizote de... Ahora todos somos soldados. Puede bajarse un programa que le cambie su IP por una de Europa. Yo te cuido. No, hace falta. En el launcher mismo ya puedes cambiar. Puedes cambiar, no sé. ¿Ya han crat listo para atacar? La Key dice que solo será intercambiado en Europa. O sea, no sé si... Yo aviso. Madre mía, están súper encima, ¿eh? Tenemos médico, ¿no? Vale. Tengo que todo. Vale, vale. Madre mía. Madre mía. A ver, me voy a sustrar un poco mejor en la batalla porque no estoy haciendo nada. ¡No! Solo ante el peligro. ¡No! Me cacé en la mar con el mono. ¡Winston! Tenemos un problema. Tenemos un problema en el cielo. ¡Oh, Dios! Pero qué pesadito es el mono. Ya yo... Con el escudo. Es asqueroso. Madre mía, no nos han dejado ni pisar el cuadrado. Ostras, el mono, tío. Que no había quien le bajara la vida. Y tengo al... Y tengo al... Al que hace daño, se supone. Ya, ya, Raiko, no. Es algo que decía de broma, hombre. En battle, me da la opción de cambiar de región por eso, por tío. Pero no sé. No sé si será que el canjeo de la Key tiene que ser de Europa. Pero si no, mira, te cambias el navegador, como dice, con la opción esa y ya está. Bueno, se puede probar la Key. Que si no va, pues se la damos a otro Chocobos y eso. Si le toca a alguien que no se... Pero posiblemente... ...conectará con servidores europeos y no podrá jugar con gente de Europa. Eso es lo que le pasaría. Pero... Que no podrá jugar con gente de Europa. No, seguramente no. No sé, no sé. Creo que igual tú tú eres así. No sé. No hay descanso para nosotros. Claro, es que la Key es a... O sea, es de un sitio solo en concreto, ¿no? Tengo que elegir dónde... De dónde y como nosotros somos de Europa, pues la Key es de Europa. No me he dado cuenta de ese detalle, de avisarlo. Vale, vale, vale. Esta vez la tenemos. Esta vez tenemos el punto. Madre mía, hay necos. Tenemos el mono dentro, tío. Y viene a por mí. ¿En serio? ¡Que te mueras ya, mono! Dios, cómo se le sube la vida. ¡Ah! ¡No te creo! ¡Vaya leche! ¿Qué me han dado? Me he caído y todo. Nunca dejó las cosas a medias. ¡Ah, las he preguntado ahora, Dreamer! ¡Ah, muchas gracias! Si no, de todos modos, eso lo pregunto luego también. Si hace falta. Y ya os informo mañana. Si es el domingo, os digo. A ver. ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Me caí! Esto es todo lo que había ahí dentro, colega. Vaya leche me he pegado. ¡La que hemos ligado, pollitos! Espera, me voy a tomar la pastilla para chupar. La guerra sigue. Bueno, pues a ver si te contestan, Dreamer. Es la edición Origins de Overwatch que te viene ya con un par de cosillas. Hay un par de alas, skins o no sé qué. Para otros juegos. Este objetivo es todo mío. Este objetivo es todo mío. Bien, bien. Está muy reñido esto. Fijaos en los porcentajes. Me he salvado. No, solo ante el peligro. ¡Oh! ¡Ostras! Por poco. Madre mía, ¿no es serio? ¡Oh, mi vida! Necesito un médico. ¿Hay algún médico en la sala? ¡Oh, Dios mío! ¡Ostras! No me digas que habéis matado todo. ¡Uh! ¡La maté! Pues sí. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo cura aquí? Hay un Reaper arriba. ¡Venga, chicos! ¡Oh! ¡Qué sucio, colega! ¡Mmm! ¡Hola, Mike! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡Muy buena! Me ha parecido ver a alguien detrás mío. Muy bien, nada. Muy bien, Ardas. Esos misiles me han encantado. Vale, estamos dentro, chicos. Muy bien. ¡Uh! ¡99%! Estuvieron a punto de conseguirlo ya, ¿eh? ¡99%! ¡Madre mía! ¡Ahí estamos! Lo tenemos. ¡Ahí está! ¡Señor! Muy buena, chicos. Tercera ronda. Desempate. Desempate. Quien gana esta, gana. ¡Hola, Vertigo! ¡Muy buenas! Un saludo a tu sobrinita, Api. ¡Vamos allá, chicos! Espera que yo estoy... Hoy estoy... Coloca... Descoloca... A ver, ponte a retarda, por Dios. Ahí está. ¡Ah! Muy bien. Me encanta. Ponerme recta no es buena idea. Aquí. Ahora. Vale. Hay que romper ese escudo. Escudo contra escudo. Skyler, te cubro. Bien. Muerto. Estamos a la fara en el fondo. Están en el punto. Están en el punto. Vale, el objetivo está activo, chicos. Hay que coger el punto. Tenga en cuenta de que no está en la zona. Estoy caminando con el gordo. ¡Inecos! Ha sobrevivido. ¡Ah! Se cayó para... Muy buena, Inecos. ¡Qué buena esa! Te he visto hacerlo. Te he visto hacerlo. Sí, señor. Vale. Tenemos el objetivo. Tenemos que aguantar aquí. Gracias por el follow. Bienvenido. Ay, Dios. Que me mata. ¡Ven aquí! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Uh! ¡Que me peina! El banana negro. Bienvenido. Que no he podido saludarte. En condiciones. ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¿Por qué venías a por mí? ¡De esa manera! Si yo estaba tranquilita en mi esquinita. ¡Ay, Dios! La tos. No grites, Arda. Relaja. Relaja que te viene la tos. Todavía soy capaz de aprender cosas nuevas. Te ha faltado mercromina. ¿Os acordáis de la mercromina? Sí. Te ponían eso y no sabía uno si seguía sacrando, ¿no? ¡Ja, ja! El betadine que lo sigue viendo, sí. ¡Deja de empujar! ¡Deja de empujar ya! ¡Deja de empujar! Que me tienes hartita. ¡Hartita me tienes! ¡Ah! ¡Solo en tu pedido! ¡Solo en tu pedido! ¡Solo en tu pedido! ¡Me va a matar otra vez el gordo! ¡No, tía! ¡Gordo! ¡Ajá! Está rodeado, está rodeado. ¡Iy! ¡Safara! ¡Que me la como! ¡Que me la como! ¡Muy buena, chicos! ¡Sí, señor! ¡Ostras! El Reaper este... Me viene... Vale, 95% chicos. Se están presionando. ¡Tiempo extra! ¡Gracias por el follow! ¡Bienvenido! Me están dejando la oreja derecha un poco... Calcinada. ¿Vamos a matar a la fara? ¡Madre mía! ¿Qué me estoy haciendo? ¡Oh, Dios! ¡Estoy a cava! ¡Estoy a cava! ¡Estoy a cava! ¡Soldado en medio! ¡Madre mía! ¡Cómo estoy apuntando! ¡Dios mío! ¡Arda, por Dios! ¡Haztina! ¡Lul! ¡Se cayó en el murejo! ¡Adiós, coleguilla! ¡Míralo ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Con el tiempo extra! ¡Dios mío! ¡Están entrando en uno para no perder el punto! ¡Madre mía! ¡Qué racha de 15 asignatos llevo! ¡Que nadie me mate! ¡Sí! ¡Buena, chicos! ¡Victoria! ¡Muy buena! ¡Sí, señor! ¡Ahí! ¡Qué equipazo! ¡Madre mía! Black, del equipo contrario, ¿no? Sí, porque no tengo ni mucho como que se llame Black. Muchas gracias por compartir, chicos. El stream. ¡A través de Twitter! ¿No está nada? ¡En serio! ¡Dios mío! Eso no fue. Eso fue medio extraño, ¿no? Sí. ¡Émico! ¡Bestial! 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 Tengo un coreano aquí. Nivel 30 para 31 voy. ¡Hola, Javixai! ¡Bienvenido! ¡Gigi! ¡Muy buenas! ¡Bienvenido! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido! Ataque, voy a seguir con el soldado, que me está yendo bien. No me lo pruebo hoy. Quiero ganar, quiero ganar. ¿Qué clase de jugada de esta casa fue esa? Dice Guma. La jugada destacada la de antes con Mercy. Sí, sí, la verdad es. Yo comí 32 eliminaciones y no salí. Los muertos es el cáncer de esta ciudad. ¿Al subir de level? ¿Cómo? Ineco 51, ¿qué te pasó Ineco al subir de level? Te va cambiando al 51, me han dado ese. El nivel que tiene es como alas. ¡Ah! Las alas que salen debajo. Ah, mira, y Suicassira también tiene unas alas un poquito menos pronunciadas, pero... Ah, vale, que el icono va cambiando. Me había fijado, ¿eh? Sí, sí. Ya te saldrán. El 31 te dan las alas. Un poco como el Call of Duty que va subiendo de rango y te van cambiando el icono. Vamos, aquí me voy a quedar yo. Ostra, que me caí. ¡Lul! Me salvó la vida el caerme. Madre mía, me está rozando la frente. Ostras, ostras, que no llego, que no llego. Ya me he descolocado yo, ya. ¡Oh! ¡Ah, por detrás! Me estaban haciendo un agujero nuevo, tío. ¡Ah, me estaba colocando la silla, tío! Volví a descolocarme, soy una loca. ¡No paro quieta! ¡No paro quieta! La guerra sigue. Creo que a la derecha hay un... Hay un Hanzo. Estoy aflancado. Sí, lo veo. ¡Llevaré la carga a su destino de un animal! ¡Venid aquí y os curaréis! ¡Esto no se mueve! ¡Hala! ¡Hala! ¿Pero por qué? ¿Cómo vio a Magritte? Tío, en serio. Tío, es que me da un asco. ¿Mirán dónde estaba? ¡Qué sucio! ¡CX-san! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡Muy buenas! Estoy harta de ese... Mira por dónde viene, por el pasillo de abajo, ¿sabes? ¡Ah! ¡Soy racha! Aquí me subo. Acercaos y curaos. Acercaos y curaos. Que he dejado la cura encima del coche. Y conduciendo al volante. ¡Solante el peligro! ¿Dónde? ¡Lol! Mira la derecha. Ya está, ¿no? ¡Gracias por el follow! ¡Faculate Weaver! ¡Bienvenido! ¡Madre mía! ¡Chacho! ¡Colado! ¿Vera? ¡Me comienza a cuando. ¡Todas las veces! ¡Socorrido! ¡Venga ya, loco! ¡Dios! Así que tal locura esta, mi niño. ¡Sekiper! ¡Sekiper Ninja! Venga, ya, ya me stuneo y ya está, ¿no? Pues no, no me da la gana Ya, se me escapó, que es con poca vida Empujamos el puto Al carajo, al carajo, niño Muy bien, chicos, muy bien Pero qué, qué pasó, madre mía Qué grandes, las vamos a ganar todas hoy, ¿eh? Han quicado Os dais cuenta, han quitado, han baneado a más de 1500 personas por hacks Y se nota Y se nota, sí En Blizzard han baneado a más de 1500 personas, un montón de cuentas por los hacks Ya están utilizando hacks Worldhacks, aimbot Speedhack, también Algunos se le habrá escapado toda vida, pero Yo sigo empujando, me da igual que me pegue Jazz Ay, que se me escapa Jazz Hombre Pensaba que te ibas a ir corriendo así de esa manera por ahí arriba No, hombre, no Aquí me planto yo hoy, ¿eh? Ostras Sí, sí, sí Sí, sí, ponte invisible, guapo Te doy a ti ¡Pirini! Te escondes ahí, ¿eh? Ya está, se acabó Que ganas de pasar por la puerta Venga, ya estamos llegando, chicos Cinco minutos para el último punto Ahí vemos la barra, ¿vale? Tenemos que llegar al final Es un misi esto Es que es un misi esto Han cambiado de héroes He muerto Han cambiado de héroes He muerto Difícil, difícil ¿Qué tal? Bienvenido ¿Ya probaste la key? ¿Te funcionó? Buen muro puso ahí la... Buen muro puso la mea ahí Porque ya iba a tirar la gotita Muy bien, chicos Muy bien Madre mía Jesús, que estoy erotando la comida Lecro ¡Skyler! Como Ringheart Sí, señor Ahí Se ha hinchado ahí Se ha hinchado Estás con toda la furia que lleva adentro Oh, perfecto, Elena Este funcionó Me alegro mucho Oye, bro Oye otro sorteo, Elena Si hubieses estado A lo mejor te hubieses llevado otra cosilla ¡Épico! Ay, me voto Llegó a última hora Le entró, le entró Madre mía Me encanta matar ¿Solo 10? Media general 15-21 De eliminaciones Nada más Es que claro, si vas a jugar con tanques Yo quiero más Claro, depende si eres healer Si tal, claro Todo depende Ah, no te hace falta Con el Far Cry Estás servido ya Pues diviérteme mucho, Elena Te vas a un juegazo ahí Formad vuestro equipo Hay pocos héroes de defensa ¿Sí? ¿Quién vas a ir? Bueno, va Pues me cojo yo No, no No, yo me cojo el healer No hay problema Si quieren cura yo alguna también ¿Eh? Para que vea la gente aquí Como cura la hinchada Que no me habéis visto curar todavía Mira, sí, es cierto Se me va el equipo Se me va Que me voy, que me voy Con el equipo Gracias por tu escudo Que hoy también te dieron el overwatch ¿Sabes verdad? No, sí Sí, hoy salió el de Dailan Hoy salió el de Dailan Se lo llevó Irwin Gracias por el follow Yo, yo, compás Compás Los tres Yo, José, compás El José Bienvenido Este, ellos van a ir por la izquierda Por la derecha Eh, yo creo que es la puerta de salida Este, ¿Quién es el que lleva a Torrid? ¿Puede ponerse por ahí? La he subido, ya estoy aquí encarando la puerta Dos Uno No, no sale nadie por este lado Están todos por ahí Cuidado, la Fraser por atrás Por atrás No os preocupéis, amigos Sois Cuidado, cuidado, cuidado Toma golpe en la cara Sí Qué ganas tenía de pillarla Me va a saltar Me va a saltar Nunca hay que acercarse a este mucho Porque si no Voy a poner Parabafa Pas, pas, pas Ha jugado bien el Reyhan Lo que acaba de hacer Se ha ido del coche Y ha puesto el escudo Para que su equipo Vuelva a salir de base Me ha gustado lo que ha hecho Interesante De hecho, he bajado la guardia Gracias a eso Nos vemos, Tim Muchas gracias por pasarte Descansa, ¿Vale? Chaito Qué diviertas, Leinat Nos vemos Me subió el more Me he matado Detenedlos Detened al mono ese Me tiene nerviosa Gracias por el polo Bienvenido Que llevan bastión Bastión, bastión Esconder sus Esconder sus detrás de la motus Oh, Dios Es un mono, Dios mío Mono, mono Me ataca el mono El Wiston Tenemos un problema con Wiston, eh Ay, Dios El Wiston Demasiado tanques veo yo Que tienen Ostras, la que acabo de armar Ha sido un misclick En toda regla Mira, hola Fui sin querer Juan Científico Bienvenido Está curioso Lo de científico Me ha gustado Me ha gustado Qué clase de broma De portal es este ¿Dónde estoy? Me he perdido Lola, torreta Oh, te ha gustado, eh Está gozado Pero esto va para atrás Va, pero sí Este punto de control Ya no puede ir para atrás Muy bien, bastión La tracer Como la bille Escapa de esa, guapa Escapa de esa Y tú también Ven aquí Sal de ahí Ah, qué pena Tanto escudo por todos lados Dios mío Muy bien Muy bien Ya tenemos racha Oh my god Esos láser Bastión Esconder sus Oh my god No me ha dado tiempo Me han hoqueado Del golpe No me ha dado tiempo Tío El ansia me ha podido Le he querido dar Un golpe ahí Me he escondido Madre mía De lleno Me ha dado de lleno De lleno, chicos It's happy Gracias por el follow Bienvenido Welcome Estoy bien colocada aquí, ¿no? Vale Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan Qué buena Ahí Resucitando el equipo Dream team Dream team Sí, señor Volad Volad, equipo Volad Oigo pasos Oigo pasos Oigo pasos Oh, me rodeo Una tracer Piqui, piqui Tendría que haber Intuido por dónde Iba a salir de nuevo Chacho Ah, no te creo Que estás aquí Ya me mata Impossible ya, ¿eh? Salió la tracer Por atrás Sí, la tracer Uh, Dios Qué bien nos cogió Ahí su hijo Los años No pasan En balde No tiene utilidad Los años No pasan En balde Dice Con un Gracias, señor Bastará Con un Gracias, señor Bastará Entendido Vamos, postre Que están aquí ya En objetivos Venga ya Alguien, alguien Quiere pasar Que hay Vaya headshot Colega O sea What Pues no te creas tú Que fue muy real ¿Eh? El changuito La bomba, tío Es que Es que Jope, con el escudo Chacho Qué pasada Es mi niño ¿Qué pasó? Estamos detrás Muy bien Dragón Yes Ahí arde así la garganta Relax Relax de garganta Me encanta la música Yo creo que va a ser ahora La canción épica Que En algún momento Épico Así Me las podría poner De macro, tío Son Adictivas Te lo juro Oh, oh Oh, no, 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 no No van a pasar de aquí No van a pasar de aquí Porque yo no quiero Yo no quiero Por detrás, Tracer Con láser Tracer por detrás No se te ha escuchado, eh El que acaba de hablar Se le ha cortado la voz La Tracer Atrás Mía Ya Me intento por usar La Tracer Me hace focus Dios, la Tracer Me está volviendo loca, tío Te juro Ha ido para atrás Se ha curado Ah El sucio El sucio del aimbot Oh, Dios En serio, tío Venga Están cogiendo posiciones Muy pegadizamente Y los dos tanques Nos están haciendo Una cosa que no me gusta, eh Me están volviendo loca No hay descanso Para nosotros Es una chica en microondas Ah, pero tío Pero no seas falso, loco Dios, mi niño No está duronina el colega Así Madre mía Chicos, tres minutos No puedes Tres minutos Para aguantar ahí, eh Ah No Besote familia Menor que tres Ardace Freaking stinking Mucho susto Grita mucho Un abrazo Gente Acabo salir Trabajar No me digas que acabas de salir Trabajar Mata zombie Espero que te tengo que dar las verduras Muchísimas gracias Mata zombie A ver Lo doy aquí en el portátil Voy a botar a Inekos Que acaba de ser la mejor jugada Pero ha habido una donación Y lo ha visto No se ha visto Muy bien Mata zombie Aquí tienes sus verduras Por la donación Muchísimas gracias De verdad por el apoyo Y nada Y a relajarte Que ya has terminado el curro hoy A relajarse Para mí que se ha equivocado Pero no se ha actualizado ahí debajo ¿Por qué? Ahora Ahora sí CX animata zombie Ahora sí 2 euros No, no Eso no está actualizado Espera, espera Algo le pasa a esto Voy a elegir el euro El euro Muy bien Lo complico más de lo que es Muy bien ¿Por qué no sale bien? Ahora todos somos soldados Hola Qué raro Antes estaba bien Siempre hacen falta nuevos héroes Esto lo juro a todo Esto lo juro a todo ¿Por qué sale eso? ¿Sale con retraso a lo mejor? ¿No se habrá actualizado? ¿Puede ser? No El ataque comenzará en 30 segundos Es muy difícil quedarse de brazos cruzados Sabiendo que hay alguien ahí fuera Esperando a que lo volatilicen Hola Adiós, que lo he roto Adiós, que lo he roto Oh Dios, espera Ahora no funciona Luego lo vuelvo a mirar Ahora no miro de nuevo No sé por qué ¿Dónde sale? Ya estoy, equipo Ya estoy ahí Dándolo todo Con las mismas de ahora ¿Por qué no avanzamos? Venga ya Me ha dado ¿En serio, tío? ¿De qué manera? Madre mía Gracias por el follow de pool También Muchísimas gracias Bienvenido Que no escogiste Se pedí una adoración Y no te puedes saludar Es como era debido Bueno, yo voy a ir a Hay que escoltar ¿No? O sea que Me acabo de quedar ahí Deja de poner torretas Niño Oh yeah Es que lo reviento, tío Hay un montón de láseres ahí Pero bueno, pero bueno Todo lo que me vino por detrás ¿Tú qué? Oh Dios mío Nos vemos, chocerito Muchas gracias por pasarte Espero que te haya divertido Y hasta mañana, chocerito Mañana Otra cosa nueva Otra cosa mariposa Eh, Arda Me sacó ¿Y tú eres? ¿Qué? Siempre te saca, tío No, no Es la primera vez Yo te invito Pero Si ya te cogió el hueco alguien Creo que no Sí, sí Estás ahí Vale, vale Es que me sacó Porque Tampoco a tiempo Para Volver a restaurar Puede ser por el Tienes ping, ¿no? Ahora No, no, no Para nada Es que está Contestando una llamada Geek Ya había oído eso Pero pasa, tío En plan Al principio Parece que vale la pena Para todo Pero al final Solo para calentar No sé De qué habláis Primera vez que escucho Lo de la chica De microondas Tienen un teletransportador Tampoco No me he enterado Muy bien ¿Tenemos Heller? No Voy a ponerme Heller yo Ah, sí, sí Ponte Ponte, ponte, ponte Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Perdona, perdona No, no, no Pensaba que no veía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ahí Y plantando Alucin, es Un cristal Me tiene harta La chiquilla Esta Bastión Pero yayo Pero yayo, pero yayo Pero yayo, pero yayo Pero como tienen esto No, no Qué pasada Madre mía Con la simetra Pero es que nos lo dejan avanzar Colega Qué pasada Mi niño Estoy empujando Estoy empujando ¿Cómo puedo? Venga, vamos Muy bien A ver si salimos de aquí Al punto de control Por lo menos Hay que meterlo en el punto Le vas tú Le cruza Detrás de ti Hola Vaya volada Madre mía Oh, corred, corred, corred Bola, 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 bola Venga ya Tiene el encuentro de boca Con una torreta Agustin, maniá ¿Qué tal? Bienvenido ¿Dónde estaba la torreta? Arriba En el segundo piso Ahora En el puente Nos está costando muchísimo 18 segundos Y nos hemos llegado Del primer punto de control ¿Esto está perdido? ¿En serio? ¿En serio, chicos? Vamos, ya llega Ya llega Empujad Empujad Curan el coche Curan el coche Dos minutos Si nos damos prisa Podemos Pero hay que Meterse de prisa Porque hay poco tiempo Hay poco tiempo Para hacernos Un epic win, chicos Necesitamos un epic win Va Podemos El pass Acabo de activar La definitiva Y me han matado Por detrás Una travisión En serio Con todos los que habíamos ahí Alá Que me ha hecho una bomba Tío Ha hecho la bomba No lo vi, tío No hay descanso Para nosotros No hay descanso Bien, bien, chicos, bien, tres minutos, vamos, hemos recuperado tiempo, venga, siguiente punto de control y lo tenemos, venga, agrupanse alrededor de la carga, esta parte es súper difícil aquí de penetrar, eh, esta es la esquina del terror, cuidado, cuidado, venga, ya casi estamos arriba, cuida con esa rueda, cuida con esa rueda, corred, corred, ostras, toda la chepa la ha dado, ah, me ha metido la bola, la maldita tracer, un minuto, venga, dos minutos, venga, podemos, 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 poquísimo para el punto de control, que suerte, dios, en serio, madre mía, lo que nos acaban de hacer ahí, oh, dios mío, qué pasada el bastión ahí, tienen un bastión, bien colocado, eh, bien colocado el bastión, matasomi, ¿no estuviste en el juego de terror? al principio, ¿no? luego te fuiste, ¿no? fuiste a trabajar, porque ya hemos terminado el juego, o sea, terminamos el juego de terror, ¿cómo me vas a pegar desde ahí? yo tampoco lo entiendo, ok, bastión eliminado, muy bien, oscura, vale, vaya trampa que hay ahí, oh, dios, en serio, rueda, rueda, bueno, este tío me odia, si esto me tira la rueda, pero tío, no seas falsa, Farah, venga ya, venga ya, dios, qué chiquito coraje en mí, qué chiquito coraje, sí, las balas le van por los lados, claro, 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 ok, 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 30 segundos chicos para llegar al objetivo, confío en vuestra fuerza, presionamos, presionamos como podemos, va, no nos queda otra, uh, tienen a la derecha colocado rayos y torretas, todo junto, madre mía, más el bastión, eso ha sido un combo, 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo extra, tenemos tiempo extra chicos, entramos en el objetivo, nada, imposible, 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 nah, uuuh, qué chungo, dios, hola Yolenka, ¿qué tal? muy buenas, spylog, como ojo en gran. ¡Hombre! ¿Salgo de ahí o qué? ¡Me da llave! ¡Lolo! ¿Y por qué me han botado tanto? ¿Qué ha pasado? ¡El primer legendario, loco! ¡Lol! ¡Qué movida, ¿no? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Preparad vuestras defensas! ¡Paparapá! ¡Paparapá! ¡Hoy estoy! ¡Hoy estoy! ¡Venga! ¡Tengo ganas de una de... ¡De Heller! ¡Voy a curar yo! ¡Dejadme curar una! ¡A ver! Esto es lo que ha visto en stream ¡No, hombre! ¡No! ¡Vamos a morir todos! Y necos Que no, pre Que yo controlo Yo controlo Muy, muy Muy, muy, muy Vale El Mercy El Heller Los atacantes llegarán en 30 segundos Soy la doctora de guardia Os noto muy alejados Muy a la defensiva hoy ¿Por qué? No sé, os he visto más pegados a la puerta en otras ocasiones Estos ahí despejados Estrategia, estrategia Hay que copiarles la estrategia Quedan puesto un legendario No sé ni por qué Ostras, que hay un nivel 79 ¿Qué dices? ¿Qué dices que hay un nivel 79 ya? Dios Madre mía en la partida El máximo que vi Fue un 108 Cuidado, francotirador Por detrás tuya El ninja Madre mía Muy buena Ineko Sí señor Ostras La que me acaban de meter El francotirador Gracias por el follow Likancito Bienvenido ¿En serio? Likancito ¿Estás jugando en el equipo contrario o qué? Veo si odias de mí A ver, ¿quién eres Likancito? Madre mía Han llegado rápido Han llegado de rápido Es que yo Una diva y a una diva Sí Sí No estamos matando equipo No veo a nadie aquí Pronto estarás como nuevo Venga ya loco Venga ya loco Skyler Skyler He muerto por ti Me bloqueaste la puerta No me dejaste entrar Madre mía Están A ver chicos De entrada Sí, eso iba a decir Os habéis puesto nerviosos Sabéis que nos están ensortando Y os habéis puesto nerviosos A ver, yo necesito a alguien que haga daño Ope, macho O sea, no sé dónde estáis metidos De verdad No hacen más que matarme, tío Es que te van a hacer focus Ya, pero El tema es Que Estáis como escondidos por la zona Tampoco estáis deteniendo La carga directamente Madre mía Lo que te están metiendo Skyler Imposible de curarte Ostras Te han matado Jope, macho Chicos Necesitamos un DPS ¿Qué me llamas? ¿Qué me llamas? ¿Qué me llamas? ¿Qué me llamas? Un DPS Vale, pues Va A Reaper Ah, vale, vale Que es un amigo tuyo Que está loca contigo Ah, vale Dreamer Ok, pues saludos a Alcancito Ostras ¿Nerfea eso? ¿En serio? Por aquí detrás, tío ¿En serio? Madre mía Skyler Ayuda a mí Mátalo Madre mía Que dura está, eh Le costó, eh Le costó matarme Estás robándole goles ¿Quién ganó el sorteo? Lo ganó Irwin Ganó El Dead Island Ganó el Dead Island Ya están en el punto Claro Madre mía Ya está Es cachado Me aplastó Pero matad o algo Lo meten Lo meten No llego Chicos Qué vaga Wow Tan demasiado Vaya racha, eh Vaya racha Jugada destacada No, no, no O sea, Inekos Me he hecho Esta tarde jugado Si no que te lo diga Iron O sea, me he hecho mejores jugadas Y todo Lo que pasa es que el equipo Hacía más daño No sé No es por nada Capa A mí no me has curado No es una sola vez Inekos Era imposible cogerte Si no asomas Era imposible cogerte O sea, te metías por unos sitios Allá arriba Que cualquiera te encontraba O sea, nunca estabas por otro lado Ay, Dios Al principio Tuve que subir Por un pasillo Para encontrarte Porque te pones ahí Escondido ahí Con el francotirador Y no hay quien te pelle Vale, voy a salir atrás Y a buscar nueva partida Chicos Para no estar siempre jugando Contra los mismos Si quieres Que entre el otro chico Estaba en cola Que entre por mí, eh No sé si te querés No, pero que me da igual Que A ver Que la tengo Por él Quitalo Y ya está No sé ni si estará ahora O sea Tampoco vamos a estar mucho más O sea que A lo mejor el chico Y está preparado Fernando No sé si estás por ahí En lo que Ni siquiera está en el test Ni nada No sé si Se seguirá aquí Es que viene Se apunta a cola Y se va Entonces Vale, vale Preparados para atacar Así a falta Vale Voy a coger un magnífico Ahora A ver ¡Magnífico! No tardabas He dicho Tomarme un café Y luego me vas ¿El que has dicho? Es que ya tardaba Ah, ya tardaba Hola Hola ¿Qué tal? Bienvenido Merece la pena Luchar por nuestro mundo Sí, yo creo que Fernando No está Puedes hacer la misma Ataca El que está es Monkey Que a lo mejor Si quiere entrar él No sé Monkey, tú quieres jugar Hay un Ranker, ¿verdad? Sí Entonces no te pongas de en medio Que guapo el Graffiti Balanceado Una mano de pintura What? ¿Álbumes o no? Alón ¡Ah, no! Maldita torreta Madre mía ¿No nos dejan salir o qué? Muerta Ninja por detrás Cuidado que tienes ¿Por qué tan capio Tiene la útil? Demasiado Venga ya, loco Ni lo congelé Un palmo ¿Qué pasó? Bueno No está roto Ni nada ese No tiene chetos Ni nada Cuidado 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 Por eso digo Demasiado rápido Un asunto Sí No, pero nos han matado Ya bastante Sí, sí Pero nos han quitado Que me lo quitáis Desde el congelar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, madre mía ¿Por qué? A la izquierda Tenéis el portal En la entrada Está la mina Láseres Va, me está andando Por detrás No me lo creo En serio Jazz Madre mía ¿Quién es el que se El que decía Que se iba a ir No, no Que si O sea Que si Quería cambiar Que me salía yo Que no Tiene que entrar Alguien más No le ha importado Ah Es que Hoy no No íbamos a estar Muchos De todos El que está El que está Ahora es Monkey Que no sé Si estaba loggeando Vendrá ya Que lo dijimos Vale Porque si quieres Me está guay Que entre él No, pero si Da lo mismo Está jugando Bueno, acá Bueno, ¿qué hacemos? Acabamos esta partida Y luego entra él ¿O? Vale Es que por ahora No sé cuánto Me voy a quedar O sea que Pues venga Rotamos ¿Sí? ¿Quién es el que está hablando? Que no le conozco la voz Yo Iron El que va a rotar Disgo Iron ¿Con él? Ah, vale, vale Vale Ok, no te había No te ha ido mucho No No, porque claro Un par de veces Alguien por atrás Que ha escuchado al manuel Sí Ya me queda un minuto De partida Si no Adelantamos más O sea Si queréis Lo único Hacemos rotación A ver A ver A ver Si quieren roto Y si no quieren Da lo mismo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Tú no te ibas, Choque? Estamos un poco Un poco apagados Fuera de cobertura En este momento Si lo desean Pueden dejar su mensaje Después de ver la señal O sea Estamos jugando Con el culo, tío Sí, sí Estamos jugando Con el mal Socorro Necesitamos una dosis De vitamina o algo Habéis comido bien Verduras hoy Sí Sí Pero ¿Por qué Meco otra vez? Si hemos abandonado La partida Y hemos vuelto a entrar Y seguimos luchando Contra los mismos Todo el rato Porque no hay Muchas premades Porque como busca Por premades Ah, vale Solo hay una premade No me dejes solicitar Unión Cuando terminen Me invito a hacer el TS Sí Vale Quiere que entre él Y así yo aprovecho También y voy un momento Al baño Y todo el rollo Sí Entre él Abandono una parte Ahí Ya está Vale Pues entonces Ahora Sí, sí Y ahora vuelvo Vale Pues entramos Y entra el TS Te invito Ay, que me he ido A otro lado Voy a ganar Y eso se va Monkey Aquí Buscando ya partida No quiero que te vayas Chocorito Mira Sí Tienes el nick azul Tienes todo el chat azul Ahí Mira que bonito El chocorito Como deja el chat Several 24 Bienvenido A la granja de chocos ¿Qué tal? Estamos un poco Dios mío ¿Esta? ¿Esta? ¿En serio? ¿Esta? ¿Esta? ¿Y con la buena partida Que nos estamos pegando? Farah Vamos a matar Vamos a matar Hay pocos héroes de defensa No hay ningún francotirador No hay héroes de apoyo ¿Qué equipo más loco? No hay héroes de defensa No hay ningún francotirador ¡Acción! ¿Qué tal? Bienvenido Protegeré a los inocentes Se lo agradezco Si todos cumplen su función La victoria está asegurada Esta vez jugamos en mi campo Hay que defender el punto Madre mía Defender igual No sé Lo que bosquea un poco Es atacar en este mapa Vamos a utilizar a Farah Ahí tienes las habilidades de Farah Chiquillos Gizmo Caca Me ha llamado como el Grending ¿Te ha llamado como el Grending? ¿Gizmo? ¿Yo? Yo le he dicho que no te... Yo le he dicho que no me quieres nada Oh Dios Cuanto amor Cuanto amor en el chat Madre mía Dios ¿Por qué tienen la puntería tan buena? Madre mía ¿Se han colado o no? Ah, sí, pero no Tienen los lasers Oh Uno muerto Solo ante el peligro Cuidado con la derecha Sí, se han metido a la derecha Sí, cuidado Y el Grending también Casi hace la derecha, tío No lo vi No sirve Oh, qué buena esa Muy buena Ya está muerto Y va a echar un solo ante el peligro Muy buena Sí, señor Sí, señor Cierrosa el culito, eh, Farah Eso dolerá por la mañana Dice Qué graciosos son los comentarios, tío De verdad Se nos mete un solo ante el peligro por la derecha Ostras La muchacha esta, tú Casi me mato yo Con el rebote Parara, parara Esa la ganamos, eh Y la otra también Ay, ay, ay Un tumagri Ay, Dios mío Cuidado 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 que va por la torre Se me ha ido Ostras, nos están bastante cerca ya, eh Cuidado 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 porque están en el Para arriba Para dentro Muerta Oh, el Heller, loco Que me revienta, tú Ah, llueve del cielo Yo sin vida, no te creo Vas, tío Que me estaba curando Estaba esperando que me salga Ah, qué pena, tío Bueno, ya ese punto se perdió Ah, son los que Te preguntan por aquí Por la app de Twitch La extinción Hola, Mike Was ¿Qué tal? Bienvenido El sorteo ya lo hicimos Sorteo de Overwatch Mañana Pero es de chocos dorados Que hay de Europa Una que hay de Europa Sorteo de Overwatch Que hay de Europa Para subs Suscriptores o Patreon Y el sorteo de hoy Y el de ayer Ya lo hemos terminado Ya O sea Mañana otro Llevamos ya Como cuatro horas De stream Si no más Me caché La marca Me ha pillado ¿En serio? Yo aquí reservando Mi ulti No te creo, tío ¿En serio, tío? Me han stuneado Me han cogido de rebote Cuando me has levantado Ya Qué coraje, tío Pero Darnox Yo no te había visto ¿Qué tal? Qué fácil Están entrando En serio, tío Ponerme un poquito Dios Qué coraje La está curando el Heller Vaya rebote Cinco minutos Tenemos que aguantar Pa' lo que queda No nos queda nada No nos queda nada Debería de cambiar De hervello y todo ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cuántas varas tiene? Madre mía Con la justicia llueve Del cielo ¿De dónde llueve La justicia Aquí todo el día? Tiene las varas Por razón Gracias por el follow Bienvenido Redur Muy buenas Un médico aquí Cuatro minutos Chicos Dios, esas varas No son normales, mi niño Dios, mira eso Las varas, tío Nos están haciendo la partida Las varas solos ¿Sabes qué pasa? Que necesito Que tienen dos varas Claro, claro, claro Necesitamos un personaje Que atine más a las varas Porque yo con los misiles No le atino Voy a coger a bastión A ver si puedo Atinar las varas Yo ya tengo bastión ¿Solo ante el peligro? Vale, vale Aquí estoy con bastión Aquí Estoy en el agujero No puedo O sea, dos faras Pero todos Un fara a la de izquierda Ostras, que me está dando Y yo a ella no la veo, tío Qué falso esto Falso no Pero Qué mal Ahora bien Y me he costado Y me he costado Y me he costado todo Bueno, ahora no asoma nadie Ya Que le crujo Madre mía Ostras, que me revientan Loco Las dos faras Se han puesto de acuerdo Para ponerse en el mismo sitio Y reventarme Se nos quieren colar por aquí Qué pesado tú, ¿no? Madre mía Me ha reventado En serio, tío Yo pensaba que al de la derecha Lo habéis matado Nunca mueren Ah Dos, dos Pasión Conútil para Venga ya, tío Venga ya Nos quitan el punto Perdemos En Derrota Pero que Dios mío Pero todo tipo Nada Eso está tocando Dos faras Ay, el Heller Con su madad destacada La justicia Llueve del cielo Los héroes nunca mueren Nervio Épico Espacio aéreo Despejado Épico Pues no Mucho botánico Retrato de nivel obtenido ¡Sí! Tengo un retrato nuevo Chicos, ¿podemos ganar una hoy? Aparte de la primera que ganamos Que ya no hemos ganado más Estamos apagados y fuera de cobertura En este momento Ahí está el helo subido ¿Quién es el del helo subido? Nada, voy a tener que usar al soldado Que parece que era con el que estábamos ganando No puedo cambiar Tengo que batallar Tengo que matar mucho Sí, te pese el equipo A ver Ricardo León De León Bienvenido Gracias por el follow A punto para el combate Pues sí, todos somos soldados ¡Cotufas! Igual tendremos que ser todas faras aquí también Para... Madre mía, es que claro Va a ser difícil entrarles No sé Ahora ellos van a poner como dos bastiones desde el principio No sé, yo sí Con este podré hacer Vamos a ver Vamos a ver Más presión puedo hacer Mejor... Mejor tiro tengo que con Pharah Porque Pharah Los misiles a veces te hay que prever Donde cae y todo y... ¿Qué mierda de graffiti tengo? ¿Heal Up? ¿Qué, qué, qué? Madre mía Dos Uno ¿Están defensivos? Hay láseres, hay láseres Cuidado Torreta destruida por detrás Hay láseres, o sea, han preparado una base de torretas ahí en plan sucio, ¿sabes? ¿A la izquierda? Sí ¿Han vuelto a colocar torretas? ¿En serio? Pusieron Madre mía Más torretas, por favor, que se han quedado cortos, ¿eh? Se han quedado cortos mis torretas Quiero más torretas Más torretas, equipo contrario, por Dios Eso es poco No hago más que romper torretas, te lo juro Ay, que me ha matado con una... ¿En serio? Hola, Bruno, ¿qué tal? Bienvenido Si les dan un icono Ese icono hay que ponérselo con sentido, ¿eh? Hay que saber de qué va Es broma Bombardeo ahí, qué buena esa Sí, señor, vamos, penetramos ¡Ostras, láseres! ¡Oh, en la habitación de la derecha hay tres láseres! ¡Cuidado! Madre mía Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde Me ha ventilado un tres láseres, ¿es en serio? Ay, que no me encuentro, tío Ya decía yo que me estaba penetrando ahí Curiosamente El láser Buena, buena ¿En serio me está dando el láser desde ahí? Como pica, mi niño ¿Ve a cuidarlo ya? ¡Hombre! No te interesa tenerme como enemigo Buena, buena Casi las mismas verduras ¡Vaís a acabar con los suelos! ¡Tararán! Comenzar el ataque contra el objetivo B ¡Ostras! ¡Qué lejos llega eso, tío! Madre mía Me ha quitado la mitad de la vida con una bola de esas ¿En serio? ¿En serio? ¡Hola! Que no la encontraba, tío Que pensaba que estaba al otro lado Madre mía La tenía en la chepa, tío ¡Qué fuerte! Yo creo... ¡Madre mía! No la vi, tío No la vi arriba, tío ¡Qué rabia! Nunca dejó las cosas a medias No, no, no Me estaba riendo del tron ¡Qué asco, la fara! Me hizo gracia ¡Gracias! Venga ya, que es muy falsa, loco La fara esa no tiene ni pies ni cabeza Me callé en la mar Yo sí, me costó... Hasta con el aim Con la definitiva me costó matarla, tío No le daba Imagínate Está rota Las faras no sé qué les pasa Pero no sé si les están poniendo chetos últimamente O qué están las cíndoles Dios, vaya doble Tendrían poca vida, ¿no? ¡Qué asco me dan las faras! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Tarabita! 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 ¡He muerto! ¡Tarabita! Muchísimas gracias por el host Teravite Bienvenido a todos los que vienen a llamarte Teravite Un visita Teravite Un visita Teravite en agradecimiento por ese host Esto ¿Cómo se llama? ¿Lo lene? Si estás por ahí Bienvenido chicos, muchas gracias Teravite, Teravite, Teravite Pero que Nos están reventando, Tera Tera, Tera Vite, Vite Oh my god Lo que no entiendo es cómo dan Que van por el mundo Ahí, ahí Chokerito saluda Chokerito saluda Es el Choco un saludador Hay que penetrar por algún lado El centro está Controlado No me creo, la trampa de Me cogió el pie La trampa ha dicho Ya estoy gritando, no grites Baja la voz que estás mala de la garganta Tora Tora, army La misión aún no ha terminado Jeje Hola Coker A ver el visita ¿Ya lo pusieron? Saludos Una no tiene nombre Pon un visita Teravite Ahí está Axe Estuvo Creative Creative Pinturillo Pinturillo Estás al creative Ay, me da miedo Tengo que mirar Ostras Tengo que mirar para el techo Porque Venga ya Si no me dió tiempo Loco A bajar en nada Ostras Que Que armada Definitiva Acabo de echar ahí Buah Si ya estaba apuntando Para allá ¿Cómo sabía que estaba ahí Loco? Lol Lololololololol Si no tienen ningún Hanson Ninguna Recuturadora Y nada Juntemos los ultis Yo la acabo de gastar Madre mía, mi vida ya, ¿eh? Pero, chacho, que están súper dudos, tío Todos tienen escudo del enano, ¿sabes? ¿Me está haciendo un daño la tía? Venga, sí, me quitas media vida Y yo solo un trocito, vale, perfecto ¡Vamos, Harda, que tú puedes! ¡Dalo todo! El puto hace un lado Arda, me gusta mucho tu stream Casi siempre lo veo en diferido Perdón por lo poquito Saludos desde... Colombia Saludos, Deme Deme tus verduras Deme... Uy, es que sí, es un link muy largo Deme... 14, 18, ¿no? 14, 18 ¡Muchísimas gracias, Deme! ¡Ay! Tiene sus 40 verduritas A ver, y ahora sí lo habré escrito bien ¡Muchas gracias! Tiene un healer atrás Un minuto, chicos Un minuto y medio Dos minutos, va Va, que podemos Con medio minuto nos lo hacemos Venga, que ya los tenemos calentitos Pero no entiendo Tienen dos tanques ahí Duran Oh, qué buen bombardeo ese Buenísimo Buenísimo Ostras, que hay un campeón a la derecha, chicos Torreta, torreta Torreta limpia, bastión Madre mía, ¿cuántos son? ¡Ah! No me lo creo ¿En serio? Hola, Anilista ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenido Un minuto, no podemos ¡Qué pasada, tío! Que no les estoy quitando nada, tío Están chetaos Madre mía Se me va muy segura, ¿sabes? Creo que nos falta un... ¿Tenemos bot? Sí, ¿no? Sí Pero necesito... Yo no aguanto mucho Necesito un escudo ¿Hay un support? ¿Hay support, no? ¿El support ese qué pone? ¿Escudos? Pues a mí no me pone ningún escudo No nos queda mucho, tío Llevo una hora aquí a media vida ¿Tiempo extra? Derrota Madre mía Ni un escudo Ni un escudo Ese médico ¿Qué pasó? Es Skyler Que no sabe poner escudo ¿Quién es el médico? No, Monki Eres tú Lucio Madre mía Es que no montaba ni un asalto Hola, linista Hablo como tu prima en carne Hola, Benimax ¿Qué tal? Muy buenas ¿Argentina o Canaria? Yo soy argentina ¿En serio? ¿Piensas que eso puede ser argentino? Uy Estás un poco... Un poco perdido Canaria, Canaria Benimax Cajas de botín A ver si me da tiempo a abrirla Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seguimos todos, ¿no? Ah, grafitis por todas partes Naskin ¿Qué es esto? Pues me las pongo todas Mira, tenemos el mismo icono Monki Vamos a la par Vamos a la par, Monki A ver Juntemos las ultis Y entramos Pero nunca No, muy mal Tenías que haber cambiado Podríamos aguantar más Pero si a mí No me llegó nunca nada de eso Ese mapa es Merciful Sí A ver ¿Qué tenemos de equipo? ¿Qué queréis? ¿Queréis coger algo? El test se funciona, ¿no? ¿Me escucháis? Eh, sí, sí Ah, vale, vale Estáis Esperad Tengo que poner los grillos Vale, lo sé, reprograma Pero Hubiera ido muy bien Si hubiese metido los grillos De repente Ah, no te preocupes Sogarito Tranquilo Defensa Voy a coger bastión Desde inicio A ver Esta es la buena Esta es la buena Esta la ganamos ya Chiquillos Son las mismas personas Te tienes que tomar la pastilla Venimax Ostras ¿Qué acabo de hacer? Mirando para allá Venimax Me acabo de morir Por ti Ostras Que me salió del mapa Que fuerte, tío Que estaba con un ojo en el chat Mientras llegaba para allá Madre mía Directo al hueco Fui directo al hueco Congelada Hola, Lightbush ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenido Estras Nos han empezado Cogiendo el punto, tío En serio Yo estoy ayudándole Señores Despertar Que están en el punto Madre mía Que rápido llegaron ¿No? Me voy a quedar en el sitio Y verás tú Verás tú ahora ¿Qué te pasa, Iron? Ah, que Iron está en el chat Iron, ¿te estás librando de unas batallas? Gaspiter Tú vas a tener hielo Se los confundirá Esa fue buena Esa fue buena Madre mía Ahora no vienen al punto ¿Qué estáis haciendo, equipo? Estás defendiendo con uñas y dientes Voy para allá Ostras Ya están aquí Que rico Como suena Como suena eso Me encanta Cuando le das en la cabeza suena Es como Que rico Hombre, una cosa aquí de arriba Ay, madre Que le he escuchado saltar Por eso es bueno jugar estos juegos Sin ponerte música Porque así Los escuchas por donde vienen Sabes cuando van a utilizar la definitiva Por el ruido que hacen Etcétera, etcétera, etcétera Viene la muerte Viene la muerte Es Ripper Pues ya Les oyes la voz Y ya sabes Cuidado Quienes están por ahí Están en el punto Están en el punto Están en el punto Diva en el punto Diva en el punto Chicos Diva atrás Diva atrás Ahí está tranquilo Madre mía No les quitó nada Con el poder del sonido Venga ya Muérete ya Dios Madre mía Me mata Cuidado Cuidado Uh, ese dragón Aquí una es un metro ¿Cómo quitas? Pero que Ah, que asco Tío Monkey Llegaste tarde Qué fuerte Asuma Monkey Por ahí Le da un piñeto Un masazo Hola Diva Watch ¿Qué tal? Muy buenas Akuras ¿Qué tal? Bienvenido Cuidado Sky Por atrás Estoy en modo Kono Sí Este héroe Este héroe Se pone en el sitio Y no se puede mover ¿Ves? Mira el teclado Intento moverme Y estoy fijado ¿Vale? Se fija al suelo Este héroe Esa es su habilidad Morid Morid Francotirador Igual que el francotirador El francotirador Se queda en un punto Ahí En plan camper Este héroe Más o menos lo mismo Pero con una metrallada Madre mía Es en el feo Salid de ahí Saa Qué buena Monkey Ok Ostras Por detrás Monkey 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 Tienes a un mono detrás Estoy muerta Pero bueno Vamos a ver Qué puedo hacer Con el ulti Ulti A ver si limpio algo Vamos Definitiva Esa definitiva Ah Pero muérete ya Qué falsa eres Oye Cómo se están quedando A poca vida Con un Mira Mira esa tracer Dando vueltas por ahí A un pixel de vida Y nadie la mata Venga ya Tío 30 segundos Chicos Aguantad Por Dios 30 segundos Nada más Limpiad eso Limpiad eso Que esta la ganamos Venga No te quieren las verduras Las verduras Van Vas acumulándolas Poco a poco A lo largo de los streams 0 Tiempo extra no Por favor Tiempo extra no Por favor Esa diva muerta ya Esa diva muerta ya Yo sacarlo de ahí Loco El mono me tiene nerviosa Madre mía Venga ya está Sí Hombre Sí señor Victoria Chicos Muy bien Bien Este es nuestro mapa Hola Surscore Que tal Bienvenido Hablas de Aimear Pero que precisión tienes What Como Que quieres Que te dé la precisión Que tengo del 1 al 10 O te refieres El personaje este Con la mentalidad Ahora tiene mucha Mucha precisión Da miedo O sea Es Es una pasada Vale Y ahora ¿A quién votamos? Hola Asistencia Asesinatos Con torretas Asesinatos En objetivos Ay Ya no me dio tiempo A votar No ve No sabía Que votar Estabais todos ahí Si Repro Que eso Lo aprendimos Con el tiempo La gente pone Las horretas Escondidas En sitios Que la verdad Es que Es curioso Es curioso Por fin Llevamos una mala racha ¿Qué pasó? ¿Y Skyler? ¿Y Skyler? Uy ¿Skyler se cayó? Espera Vamos a ir atrás A ver No sé si se fue O se cayó A ver No sé También se fue Del TS Se habrá caído Seguro se le cayó Seguro que se le cayó Sí Ah no Se fue Se fue Se fue ¿Quién era el otro Que estaba en cola Para entrar? El que está Iron ¿Entras de nuevo? Gracias por el follow Chicos Bienvenidos Gese Peter Tony Gamer Diva Watch Shepito ¿Quién estaba en la cola? Iron ¿Tú entras de nuevo? Skyler no Uno Dos Tres Cuatro ¿Se ha ido alguien más? ¿Se van todos? Solo falta uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sí Somos cinco Iron ¿Entras? ¿O O si quieres No sé si Axiarell Querrá entrar Como quieran Chicos Iron Iron Ha puesto un disparo ahí Pero ni se ha Ni se ha inmutado Este juego se parece un poco al Dirty One Pues no he jugado al Dirty One Al que sí he jugado es al Team Fortress 2 Y es bastante similar a ese juego Pero con más diversidad de héroes y mapas La verdad es que Mejor El juego dijo que venía Mejor ¿Cómo? ¿Me hablaste? El Iron te escribió que venía Vale, sí, ya lo veo Pero Entra en el juego Que no puedo Iron ¿Dónde estás? Ahora aquí Te invito a Iron Uno, dos, tres, cuatro Ahí está ¿Cuántas legendarias tienes? Tengo uno, creo Y lo hice hoy Precisamente ¿Se puede ver aquí? ¿Dónde lo veo? Máximo de tiempo jugado Con May Seguido del Soldado 76 Iron, pero si te he invitado yo ya ¿Qué te pasa? ¿Qué no te entra? Dale ¿Y los legendarios se pueden ver aquí también? Contra la IA Muy bien Competitiva de pre-temporada Partida rápida Mayor tiempo top Pero mayor número No sé ¿Logros? ¿Estadísticas? ¿Aquí puede ser? ¿Dónde se van los legendarios? Es que esto Tiene muchas estadísticas Esto, ¿eh? Oh my god Me da 10 de oro Uy, que tenía el micromoteado Perdón No te perdonamos No te perdonamos Eliminaciones Todos los héroes Logros ¡Oh my god! ¡Chino Factory! ¡Poosh! ¡Pooshobot! ¿Quién es Pooshobot? Saludamos a Pooshobot ¿Qué tal? Bienvenido Muchas gracias por la suscripción Y por esas plumas doradas Gracias por el apoyo De verdad ¡Fiesta! ¡Fiesta pa' Pooshobot! ¿Qué tal? ¡Qué entrada! ¡Madre mía! ¡Pooshobot! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡Ay, Dios! ¡Di what! Diva what Controla Controla esas palabras No digas eso Que es muy feo Queda muy mal Muy mal Queda ¿Te ha gustado? Tu bienvenida Pooshobot Soy yo cantando Igual no lo he arreglado así Un follow Un follow Bienvenido Muchas gracias De verdad A ver Buscar Yo no sé dónde están Las legendarias estas Hoy la verdad es que Tenemos unas partidas Un poco raras Estamos perdiendo bastante Pero bueno Creo que nos falta Pofis curando La verdad es que Nos falta Pofis curando Tío Que sin sus curas Madre mía Nos cuesta más ganar Las partidas Muchas gracias Por saludar a todos A Pooshobot Que bienvenida Gracias Hola ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿La suscripción? La suscripción a Twitch Es el botón lila Que tienes debajo del vídeo Donde pones suscribirse ¿Vale? Es un apoyo al streamer Y a Twitch ¿Cuántos subban ya? No sé Porque esto sube y baja Pero no No llegamos ni locos O sea Al siguiente Al siguiente meta 62 Vamos Vamos 62 La meta es 100 Me parece que era 100 creo Para desbloquear Para nuevos iconos Para los nuevos iconos No los he hecho todavía Porque no creo que lleguemos Vamos Imposivo O sea Irá subiendo y bajando Eso se quedará ahí ¿Cuántos llevan? A ver Tengo que agir el personaje Ahí Hoy no he jugado con Con el basura ¿Defensa en Hanamura Con el basura? Venga va Lo veo Un poco difícil Pero no imposible Vamos a ver que tal Vale Tenemos a A Hunkrat Hunkrat El basura rata Que yo lo llamo basura ¿Vale? Tengo nombretes A los héroes Yo Ay le he quitado Me encantan las frases De basura Dios mío Justo entro Grita y se pone a cantar Saunox ¿Qué tal? Bienvenido Para de dispararme Chicos Para aprender la licencia De armas En la granja De los chocobos Tenéis que llevar Diez horas En el canal Y ya podéis disparar Aunque si sois Suscriptores o patrón Tenéis otro disparo ¿Vale? Para disparar Que es un poquito Más poderoso Siricos Curiosas No falla Ese no falla El otro El otro puede fallar Estoy un poquito Mada la garganta ¿Vale? Estuvimos a salir Levanto el especial De terror Este fin de semana Hemos jugado Un juego de terror Y he estado gritando Así que perdonad Si tengo la voz Un poco chunga Gracias por el follow Bienvenido Willis Shadow Posho Bot Posho Bot Gracias por el follow ¿Qué curioso? Ay Dios No 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 puedo salvarte Estoy en mala posición Yo nunca me suelo Acercar ahí a esa puerta Con ese Estoy centrada A ver Es que quiero leer Es que quiero leer Ojalá pudiera jugar Con esos gráficos Que rápido Ah bueno Me dedico a esto No me compro otra cosa Que cosas para el ordenador O sea que Es lo que hay Uno solo gastaría Otras cosas Y yo me lo gasto Todo en el bici ¿En serio ya han cogido El punto? Oh my god Oh my god Pues esta parte de aquí Está un poquito difícil De defender la verdad Dios pero Le quiere dar Gracias por Dios Dios que me huele a la frente Y me ha dado Y me ha dado socorro Están atrás Están dentro Están dentro Están dentro chicos Madre mía ¿En serio? Ostras Estoy muerta ¿verdad? No me dio tiempo A explotarlo Para darle al healer Que coraje Loco Jope Con la raya Al medio Me están pegando Yo creo que Están viendo el stress Y dice Vamos a por esta No voy a cambiar Porque aquí 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 lo único Que puede salvar la batalla Puede ser un bastión Aquí al final Te cancelas aquí Y defiendes el punto Como puedes Estabas buscando Un stream de oro Overwatch en español Ah pues mira Llevamos toda la semana Viciado Normalmente Es un Un canal de De variedad De juegos ¿No? Y solemos echar Uno Primero Dos horitas Y luego cambiamos De juego Y muchas veces Ahora estamos en la racha Del Overwatch Jugando en multijugador Con los subs Ajá El Geller El Geller El Geller ¿En serio tío? Uff Madre mía Aquí no me Qué buena cura Esa Era un portátil Yo tengo 85 grados Es el que Yo tengo también Un portátil aquí Que le tengo Puso un ventilador Porque me muero Me muero de calor Aquí como Segunda pantalla Muy bien Esa puerta Me ha encantado Creo que vienen Por detrás Uff Me metió En serio Quiro me asoma por ahí Dime si vienen Están abajo Están abajo Ay no te creo Me han dado Me han dado A los dos a la vez Ostras Buena resurrección Me voy a retirar Un poco atrás Ah muerto El Geller ¿En serio? ¿Quién te ha dado? ¿Quién no me? Vale Franco tirador Cuidado por la izquierda Ah fue Fue otro Fue otro Hola ¿Qué tal? ¿Cuál es tu men No Overwatch? Pues Me gusta Me Me gusta Mucho Me Y Diría que es mi men Porque es el que más horas Llevo jugadas con él Le sigue el soldado 76 El chino por aquí Por las escaleras Equipo Ostras ¿Cómo está el Franco tirador? Pero madre mía Es que me está Matando todo el rato Tío Creo que va para abajo A mí me ha matado De un tiro No me he dejado Ni colocarme A mí me ha metido Un headshot Manix ¿Qué tal? Muy bien Bienvenido Podemos defender el objetivo Hola Cobra ¿Qué tal? Muy buenas Leo No puse el nombre De Photoshop Vale 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 Verdad Que estáis Hablando Estoy un poquito Ostras Estoy Estoy del Del Franco tirador Hasta el Mismismo Hasta el Toto Yo nunca digo cosas malas No, en realidad Antes las decía, pero ahora ya En serio ¡Nos están pegando palisas, chicos! No pasa nada ¡No pasa nada! Que no cunda el pánico Todo puede mejorar Este mapa es horrible ¡Ay, Iron! ¡Dándolo todo! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! ¡Qué buena esa! ¡Qué fuerte! Iron dándolo todo ahí Los héroes viven para siempre La puta mierda Me pierde de junada Por favor Gofea tanto por su puntería Que allí se va Toto no está Vale, Toto Es verdad Qué onda Toto se fue Ya, ese es japonés Pero que chino me sale más rápido Wolf Yo es que Les tengo motes a todos Me sale más rápido Hay algunos que no se pronuncia el nombre Ya les digo Les digo de todo Voy a buscar esa palabra en Google Creo que no sea la palabra Toto Te compras el Overwatch Y no te va el ordenador Mejor no queráis saberlo Mejor no queráis saberlo A ver, vamos a ver si me da Si me da una con me ahora Ah, qué calor me ha entrado Dios mío Ya tomaron el A Tan rápido Monqui en el chat Lo acabo de leer Ay, Dios mío No pasa nada Hemos Hemos perdido Con elegancia Con Fiesta Fiesta, chicos Fiesta ¿Qué hemos tenido fiesta, chocobos? Ay Ay, pollo Que te tengo que dar las verduras Que se me olvida Verduras A pollo El pollo Ahí están Uy, casi te doy más de la bebida Mil verduritas Por suscripción Cada vez que renueves Te pongo 100 verduras Me encanta el trabajo de campo Ah, sí Regalito de entrada Qué mal, ¿verdad? Que no vaya Pero en serio Y bajando de los gráficos Y todo Y no te va Jope Pues mira que parece un juego Que va Bastante bien No sé Es yo Con mi PC Tengo unas especificaciones En el muro Por si queréis verlo Lo tenemos desde Navidades Este ordenador En el canal Ahora sí se los chocó Pues yo tendría Un PC todavía peor Que este Y aún así Hay juegos Que no puedo streamearlos bien Por ejemplo El de Division Me da muchísimos problemas Para la hora del stream Me chupa la CPU De una manera Yo no sé si Creo que el problema Lo tengo por tener Windows 10 Eso para empezar Porque Windows 10 Me da uno de problemas De memoria Y de De CPU Que me da coraje De verdad Ostras Me cuelo Me cuelo Suyo la caja Suyo la caja Suyo la caja Ala Al carajo Yo adentro De la caja Está el polvo Y está el polvo Gracias por el polvo Bienvenido Oh yeah Ahora Ahora nos puede atenderos Pero enseguida Enseguida salgo Saunos Carros Mirato Bienvenidos chicos Suica ¿Dónde vas? El punto está para allá Ostras Los láser Vale chicos Centrados en el objetivo Atacad Ah Venga Vamos a centrarnos bien Esta la ganamos Vale No El juego de terror Ya lo terminamos hoy Mata a zombies Ostras El láser Lo acabo de ver Vale Ya están destruidos Los láser Ay 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 Sucio Sucio Madre mía Si queréis Si me vais a preguntar Algo concreto Y tal Mencionadme chicos Para que no se me pase Porque si no Con tanta acción En este tipo de juego Pues la lía un poco Ostras Estaba yo notando Algo en mi nuca Voy a curar Te vas ya Mata a zombies Buenas noches Descansa Vale Mañana igual Volvemos con Dark Souls 3 Y con heralda La hermosa La hermosa heralda Con el reto de la lanza Igual volvemos un ratito con ella Y luego A última Cambiamos al Luego cambiamos al Al Overwatch Un ratito más Tenemos un mono Un mono de lo lindo Vale Estoy en el punto Capturando chicos Entramos aquí todos Por favor Por favor Todos aquí ya Todos aquí Que estamos en el objetivo El chino El japo Es lo que quieras que sea Oh dios En serio No me ha dado tiempo A darle el shit Tenía muy poca vida Ahí arriesgué mucho Estaba a un pixel de vida Como yo digo Nos encanta la voz De la banda solana Tío Es ¡Dragón! Vaya muerte esa épica Equipo Tenemos el punto ya Se juntó todo En el momento De estrés Saurox Ay dios Estamos normalmente Todos los días A las 8 Yo estos días Tuve un poco de gripe Pero creo que me encontré mejor Me he topado muchísimo El último remedio casero Que me recomendaste Y fue el mejor Que me lo recomendó Sidious Y al final Resultó que me fue muy bien El del limón Con Limón miel Caliente Me sentó de lujo Hasta tarde que me lo tomé Me ha mejorado muchísimo La garganta La verdad Que ya no me irritó tanto Que pesada Que pesada Pero que Muy pesada Muy cansina Oh Dios ¿Quién me pare? ¿Quién me pare? Voy para allá Muy bien chicos Venga vamos a ver Corriendo Corriendo a ver Corriendo Cuidado con el japonés Oh Katechi Ostras Katechi Muchísimas gracias por el host Bienvenidos a todos Los que vienen de parte de Katechi Que estamos aquí jugando Al Overwatch Con los chocobos dorados Lolen ahí Si puedes hacerle Un visita a Katechi Si estás por ahí Todavía despierta Si no se lo hago yo Avísame cuando te vayas Que se Hoy estamos durando Un poquito más de lo normal Los fines de semana A veces nos tenemos Un poquito Lo tendría que haber curado Si es que quiero leer el chat He dejado a mi equipo Deja a mi equipo Dios mío la gripe A ver si están ahí Ah Skyler Estás ahí Ah muchas gracias Al Minecraft Katechi Bienvenidos todos los que vienen De parte de Katechi Que estaban ahí Dándole Dándole al Minecraft Dándole todo Ey muchas gracias Blackside 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 Germán Torres Katechi Blackside Muchas gracias chicos Bienvenido ¿Qué daos era lo que digo? Venga muy bien chicos Lo estás controlando Bien Bien Nace ataque al B Aquí no me voy Detrás tuya Vamos Con esa Tracer Empujándolo todo Madre mía La gente ya tiene unos niveles Tío Impresionante Y mira que nosotros Jugamos todos los días Un par de horas Pero yo Ni con eso Los alcanzamos No me quiero imaginar Lo que juegan ellos ¿Sabes? Si 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 Pero que hace esta gente Aquí sucia Venga tiro Tiro definitiva En el medio A ver a quien cojo Ah el chino Tío El chino De los Viene aquí Que me mata Loco No El acero Del dios Oh que buena Ha explotado Muy buena Cuidado con ese dragón Chicos Es a mí Es a mí Es a mí Me mata Gracias Ah el láser En la nuca Au A las 8 en España Una hora menos en Canaria Todos los días Estamos aquí a Solemos hacer Varedad de multijuegos ¿Vale? Y variamos mucho Multijugador Cuando nos hacemos apuestas Vamos vamos Todos los días Estamos cambiando De hecho Los próximos lanzamientos Si queréis Los podéis ver ahí Obviamente jugaremos En Final Fantasy XV Los más cercanos Así Tenemos Tengo algunos Sobre todo los videojuegos De terror Lo pasamos genial Con eso Ostras Están todos juntos Ahí Hay que entrar juntos Yo creo que va a ser Un poco complicado Ahora Están todos Arrejuntados Allá al fondo Muchachos Va Si No lo veo Martín Gracias por el follow Bienvenido Me he quedado helada Te he visto Y me he quedado helada Martín Que se congeló Que se congeló ¿En serio se ha quedado Vida? Tomen Todo el ojo Oh dios Voy a curarme Cuidado con los láser Tío Los láser Nos están Fastidiando muchísimo Ahí en medio Y la torreta Andaba matando ¿De qué lado está la torreta? ¿Cómo? Ostras Por el medio Creo que estaba Venga lanzo Definitiva Ahí en medio A ver a quien congeló Están todos congelados ¿En serio? Y no hay nadie ahí Para matarlos Vas Lo deja uno de vida En serio Yo pensaba que estaba muerto Ya Que mal Dragón Dragón Eso viene para mi ¿Verdad? Ah Falló 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 Que buena esa Ven aquí Ostras Dios Me metieron en la batalla Ahí a lo loco Ah chicos Imposible de entrar Con todo Todo lo que tienen ahí Montado De torretas Y de todo Imposible Imposible Carito Hola Sí Ah Me encanta Me encanta Cuando se quedan Medias tracer Hablando Tracer Sí Tracer Creo que es Sí No hace Cuando muere Que va Es imposible De penetrar ahí Mucha Dios Dragón Otra vez Será que así No Vas demasiado Láser Torretas Que va Que va Ahí no hay quien mate Venga Venga Lanzo Definitiva Encima Encima Todos fríos Todos congelados Es la nuestra Es la nuestra Chico Necesito Apoyo Apoyo Matad 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 ahí Sí señor Sí señor Sí señor Ostras Ostras La dejé por arriba En serio Madre mía Madre mía Ayuda No me congelan a mí ¿Dónde está mi equipo? Cuando lo necesito Han caído Todos muertos Todos muertos Uno tiene Sí El Overwatch Origins Tiene algunas skins Pero Pero sobre todo Creo que tiene Un pack Para Para otros juegos De Blizzard Te pusieron Bastión Al lado izquierdo Para skins De otro juego De Blizzard Creo que venía siendo No sé si No sé si Vendría algo Para Diablo Unas alas Para el Diablo Por ejemplo Y cosas así Te viene ahí Si lo miras En Instant Gaming Abajo te viene Lo que viene añadido Sabes realmente Te viene Un dorso de hersto Y retratos De Starcraft Estoy en el punto Capturando Chicos Capturando Vamos Vamos Ostras Me quedé sin balas No me lo creo Va Me quedé sola ¿Qué dice? Que vienen Muy rápido Aquí Nos falta Un GL Resurrector Ahí Dándolo todo Vamos Sin Ayer sorteamos El Far Cry 3 Hoy salió El Dead Island Hemos estado sorteando De fin de semana En especial 5.000 followers Bastantes juegos Y mañana Sorteamos El Overwatch Para los Overwatch europeos La que hay europea Para los Los suscriptores Y los Patreon Gracias por el follow Chicos Bienvenidos Martin Justyman Osiris Bienvenidos chicos Hola Voy Luigi ¿Qué tal? ¿Cuántos tiempo se invierte? Hola mi amor Venga ya En serio La jugada destacada De Hanzo La verdad es que Penetró bastante A ver a quien Cogió A ver a quien Cogió A ver a ¿Qué está haciendo? ¿Lol? Ahí pilla A A A Kinome Y Nekos ¿En serio? Eso es una Joder Pues si que lo hicimos mal Los demás Para que no tengamos Jugada destacada Madre mía Venga Aseo Raro Y a Winston En el WoW De mascota Ah Si Ay Dios Yo ya he estado Preparando Los addons Para entrar al WoW De nuevo Para preparar Personajas Para el Legion Los personajes Por favor Tengo que hacer Dinero de nuevo Por Dios Que me he quedado Sin nada Para poder jugar No sé Me estoy pensando A ver si podremos O no podremos Streamear el juego Veremos a ver Que podemos hacer Porque en el servidor En el que estoy Estoy en PvP Igual no me van a dejar Yo creo que no No me van a dejar moverme Van a estar todo el reto Ahí Matándome De pesados A ver ¿Qué hago? Tío No sé qué cogerme ya Un Macri Va Un Macri Lo odio mucho Macri Pero bueno Lo voy a usar Porque me da rabia Raul Aspe Catorce Gracias por el polo Bienvenido Hola Hola ¿Qué tal? Ya lo miraste Rezámonos Si queréis Ahí tenéis El Overwatch Si queréis Echad una consultita Ahí Por Insta Gaming Tenéis buenos descuentos ¿Vale? Por el referente del canal Y la verdad Y la verdad es que Gracias a vuestras compras A través de Insta Gaming Pues solemos hacer Buenos sorteitos Sale una alerta Si compréis un juego Mayor de 5 euros Aproximadamente Me parece que tiene que ser Sale una alerta Si estamos en directo Gracias por el follow Follow manía Bienvenido Ostras Que voy a usar a este Aquí en serio Vale Voy a durar más poco Este no Este A ver si me acuerdo Como iba Vale Este tenía Sin perdón Vale Me voy a caer Ya verás Entran por arriba Están En el piso de arriba Están colándose De aquí no van a salir Creo Vale Hay un healer abajo Vas No le di En serio Socorro Un médico Ostras Madre mía De todas partes Vale Con este Con este no doy una Eh ¿Hay médico? No verdad Si Si Estoy yo Si hay Vale Que va Que va Con este no voy a hacer mucho Que va No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo Se acabó Vamos a soldadear En este mapa Si no Van a presionar mucho Necesito daño Necesito daño Mejor daño Porque con este a distancia No puedo Yo soy más de a distancia ¿Se refiere al juego De héroes of stone? ¿El qué? Lo de tracer Para héroes Ah bueno Aquí también se llaman héroes Los Los guardianes A la guardia Se les llama héroes También Aquí en el En el En el overwatch A los personajes A ver si se lo No Sweet K No Voy a defenderte Pongo esto Te pongo cura ahí En el suelo ¿Estás muerto? ¿En serio? ¿Me han matado a mí también? ¿Hola? ¿Me explicas Cómo está tan roto Tío? ¿En serio? Ah Qué rabia Tío El escudo ahí En medio Estorbando Madre mía Lo he intentado Sweet K Lo he intentado Pero qué camisa Te gusta la camisa La de Uncharted 4 Que nos hemos pasado De la saga Aquí en el canal Lo hemos pasado Genial Y bueno Ya no tengo fuego Pero bueno En memoria del juego A mí el japonés Se me tiene El japonés Me tiene loca A ver Hay que detener la carga Así que Ya sabéis chicos A molestarles Tenéis que ser Un gano en el culo Creo Un gano en el culo Yo estoy en la carga ¿Eh? No es Necesito apoyo Qué buena esa Ostras El chino otra vez Tío El chino no Que es japonés Sancho Es china ¿Puénés? Hanzo Oh my god Oh my god Ah Se fueron todos En serio Te doy a ti Me caches en la mar He perdido el punto Oh Gracias por el follow Bienvenido Oh Yolo ¿Qué tal? Cuidado Cuidado Ivo Muy buenas también Esto no se mueve de aquí Eh 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 Ah 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 Franco tirador No veo No veo Ceguera Ceguera Dios La luz me cegaba No veía nada Loco Pero y ese sol ahí En la puesta de sol Me estaba dejando ciega No veía nadie En el puente Dios Estaba corriendo con los locos ¿Qué me coge? ¿Qué me coge? Madre mía Estaba bien Solo veía Todo naranja No Una skin de Widowmaker De Ah Del héroe de Storm Que guay Mola Mola Yo me suelo coger las personas normales De los juegos Más El dragón Ostras Que grite demasiado fuerte Parapaparam Pam 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 El farancotirador ese Me tiene Ay Me quedé Lo tengo Le tengo una rabia Vos Pero mi niña Deja de peinarme Chacho Cancina La francotiradora Tío Dan ganas de irle por detrás Madre mía El reflectar El reflectar De GG Oh In the face Explosión in the face Se llama Tenemos ya Pero yo siempre Te pienso Y siempre vas En mi ¿Cómo? Casi yo olvidí Aquí estamos Aquí estamos Todo el día Todo el año Buenas Buenas Renwolf Me ha gustado eso Probad el acero Del dios Me encanta Tío Cuando se quedan En medio hablar Es genial Eso que han hecho De verdad Me encanta Quiero ver más gente Hablando a mitad Va Cuando usas la definitiva Y los matas Y los dejas Con la palabra en la boca Es un placer Mercy muerta Tú pides Yo hago Pídeme más Pídeme más ¿Qué más quieres? Hola Aturdidos todos Toma barrido De Reinhard Contra la pared Madre mía Lo que ha hecho Venga De aquí no se mueven Chicos Muy bien Cuidado con ese Reflectar Reflectar Vale Vale Cuando refleja No se le pega ¿Qué héroes hay? ¿De qué juegos? Es que nunca lo he jugado Ah Hay un montón de héroes Yo lo jugué Y cuando salió Y alguna No sé De jugar al héroes Al final Siempre acabo En el LOL Antes que en el héroes Bueno A una lota Y eso He probado El smith Todo ese juego Lo he probado Pero no duró mucho En eso Acabo volviendo al LOL No sé Supongo que De costumbre No voy a terminar Ninguno de Agarrar Este sí Ese sí Me ha agarrado Ahora En la boca Josh Josh Pero mi niña Pero mi niña Déjame en paz Yo también Ostras La bomba en la boca Me la ha pegado Y os he matado a los dos Me la ha pegado La bomba En la boca Mira que guapo Eso tío Mira Me la ha pegado A mi tío Y os he explotado Hay personajes Del WoW Diablo Starcraft Sí Y ahora de Overwatch Eso sí que no los he visto Los de Overwatch Qué guay Qué curioso Bueno La Widow Supongo Porque como hay skin Para Widow En la skin De la Widow Hey Joms Qué tal Bienvenido Muy bien chicos Esto no avanza Te tengo en el punto De miradracer Me oyes Me oyes Sí Tú también Gracias por el follow Dragón Dragón Correrse Ay Vale ya está Gracias por el follow Jesús Díaz Jen Pepe Bienvenidos chicos No bajéis el ritmo Pronto la victoria Esperad vos Tiempo extra Me largo Bien Qué buena victoria Buenísima Jugada destacada Ojo de impresión Bueno Tampoco va tanto Me ha gustado Me ha gustado Aquí votamos Iron Épico Iron A ver A ver Que suele un poco Que está ahí Quiero recordar Los gritos de Arda Ay Hoy no he podido Hemos jugado Un juego de terror Hoy y ayer Y no he podido Gritar mucho Porque estoy mala De la garganta Intento cuidarme Para poder estar aquí Si no Uff Mateo Las mayúsculas Las mayúsculas Son solo para los subs Me recuerda también Lo de Siempre volver al LOL Ya no sé Pero es un Y me pasa Me pasa también Con otro juego Con el WoW Cada vez que sale una expansión Y el LOL Pues No sé Cada tres meses Voy Vengo Algo así Suelo Suelo hacer Madre mía A ver Que está diciendo el Echo El LOL Es el mal Muy bien Lo que no sale es Que luego lo mate Con la torreta Vale Todos vuelven al WoW Cuando sale una expansión Si Si Es Yo Yo lo hago Pero para jugar La expansión solo Y algo Cambio de juegos Mateo Di Santo Bienvenido Hunkrat Hunkrat Basura Tenemos el basurilla Por aquí Jesús Muy buenas chicos Chocos Hunkrat Ostras Con lo que me cuesta A mi pronunciar Ese nombre Hunk ¿Te puedo llamar Hunk? Es que al ser canaria La K no la digo Digo Hunkrat Hunkrat Es como Hunkrat Para mi Me cuesta decir la K Si no te importa O te lo digo canario O te digo Hunk Ahí O basura Que también lo llamo basura Mira Aquí tienes Al basurilla ¿Lo usamos en tu honor? Venga Un basurilla ahí Llevo rato sin usarlo Dragón Dragón Correrse Puedes poner Exclamación Frase De hecho Esa frase Podría guardarse Necesitará por ahí Algún mod Y la quiero guardar Está curioso Lo de Dragón Creo que no tengo Ninguna frase En Overwatch Todavía Al puro Tienen Una Widow Tienen Una Diva Al frente Tienen Una Widow Mateo Di Santo Mateo Di Santo Oh Puedes ver las ventajas De O sea Paga si quieres Ser sub ¿Vale? Es para apoyar al canal Tiene ciertas ventajas Que yo pongo Por agradecer Y hay otras Que te da Twitch Pero en principio Simplemente es un apoyo Al streamer Por Compartir aquí Con ustedes El tiempo Y los dibujos Madre mía Con este no puedo yo Centrarme bien ¿Dónde está? Pero Dios Que meneo lleva la mujer esta Dios mío Bienvenidos Pablito Manjito Bienvenidos chicos A ver A ver Oh my god Train follow Dino senpai También Muy buenos Bienvenidos Juan y Colombo Están en directo ¿Qué coño es? ¿Cómo que basurilla? Es que Funk es basura Y yo le llamo basura Yo le tengo botes A algunos personajes Y a este le llamo yo basura Porque me cuesta pronunciar Su nombre Es un nombre natural Venga Empujamos chicos Tranquilamente Te dejo esto aquí ¡Ostras! La bomba Se la han comido Ahí está Empujamos Tranquilamente Ahí está Tengo la carga Preparada Pero no sé yo Si la echaré bien ¿Quién me dio loco? ¡Ah! ¡Enanito! ¡Oh! Vale Demasiada gente Ahí Muy bien Estoy un poco descubierto Pero ¡Ping! Uno me llevo ¡Buena! Sí señor Uy no llego La de arriba Diva 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 Uuuh Llegué ¡Ah! Está aquí ¡Luku! Madre mía Muy bien Chicos Por lo menos Hemos pasado Donde ellos se quedaron Aquí hay que alisar Podemos 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 Equipo Lo tenemos muy bien hecho Esta es la nuestra Ahora Ahora los enemigos Están cansados Y nosotros Nos estamos viniendo arriba ¡Nerfea esto! Madre mía Tío He lanzado la bomba Con la brisa Y la he armado Tío No he podido escapar Te digo Zoom Zoom O hum Mateo Hombre Todo el mundo No puede tener Todo supongo Que va A corte colas Yo por ejemplo No puedo tener Un super coche Y a lo mejor Hay otra persona Que tiene un coche Mejor que el mío Y yo dedico Mis gastos Al bici Cada uno Dedica sus gastos A lo que cree Madre mía Madre mía Me he metido En la En Diana Con el objetivo Solo tu peligro Ah vale Ah vale Que es nuestro Ah no No es nuestro Loco No nos ha dado Creo a ninguno Que buena Chicos Madre mía Están jugando Raro ¿No? Ellos No sé Jun me recuerda Junio Hola Emi ¿Qué tal? Muy buenas Hola Volaré Oh Ruida 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 Corran 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 Madre mía Monkey Lo siento Lo siento En el alma Hola chicos Bienvenidos Gracias por el follow ¿Otra vez? ¿Otra ruida? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cuántos Unkar 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 Ay Ay Dios Que se viene a por mí De lleno Le ha dado la bomba Aquí había alguien Espera Espera Menífico Empujamos Empujamos Ah muy bien Muy bien A ver si pillo Alguien Tres Dos Aquí suele haber gente Lo pillé Ay Dios Que estamos gelados No me escape No pude Estoy muerta Estoy muerta Estoy muerta Estoy muerta No estoy muerta No estoy muerta No estoy muerta Si Pero Dios mío Que grande equipo Que ahora estamos dando todo Muy bien chicos Venga esa mejor jugada De los chocobos Va Va esa mejor jugada Ahora si que la tengo Hola Si Ineko Siempre ahí destacando Muy buenas Ineko A mi que me diga Jones Jones Jum Jum Jums Hola Jum Muy buenas Faek Eh 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 Epico Ahí No ha llegado Legendario No ha llegado Legendario Coñi Tenemos que ser un legendario Inekos Un día Que tiene muchas mejores jugadas Ahí destacadas Oh my god Que bonito Faek Eso es muy bonito Eso ayuda mucho De verdad En esas palabras Es un apoyo Estoy muteada Arda no se te escucha No No estoy muteada Ah en el TS ¿Por qué se ha muteado? Hola Lo 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 Dilo Dilo Ya no nos vio a andar No quería saber nada de ustedes Yo os he muteado Pa'l carajo Vale Yo estaba preocupándome Digo Están muy callados ¿Qué está pasando? No los escucho Arda te muteaste Si es que siempre da lío Si no es pa' un lado Es pa' otro Yo No No está la luz roja Defensa Volvemos a Maze Maze Widow ¿Qué? Dorado 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 ¿Qué mapa es este? Yo os quiero me aclaro con los mapas Necesito un mapa Ahí a un lado Una forma Este es el que es como un mexicano Hay que llevar Que no corran en el carrito Ya me hice No lo corran Pues vale Pues vamos a ver si no lo corremos Me encanta Me encanta A ver Es que no sé si será buena idea Bueno ahora el muteado voy a hacer yo Te muteo No hombre no Fue épico Fue épico Es que correr aquí es algo complicado Artify de verdad Eso ayuda muchísimo Este es bueno para magma Pocas veces uno valora eso Soldado 76 Vamos 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 Es que coge una tracer No sé yo Me la estoy jugando Me la estoy jugando Demasiado hung y hung a la vez Aunque aquí suelo iniciar con Mei Suelo hacer una Pasante jugada Pero claro No me sabía el mapa Es que no me aprendo los nombres De los mapas Tío Y a ver si me ponen la forma Del mapa o algo Que así me los aprendo mejor Que descanses Conker Buenas noches Es el mismo nada más que defensa y ataca Descansa Madre mía como me ha dejado Ah sucio No mato eh Ostras el de arriba Ay me molestan los cascos Buenas gracias Iron Madre mía Con este no mato eh Con este no mato Pero queréis salir de ahí ya Ostras que hay aquí Madre mía ¿Quién está empujando la carga Que yo me entere? Veo demasiada gente ahí eh Madre mía Nada Que va Con esta no la tengo yo Me quedo sin energía Voy a usar a Mei para la carga A ver si evito que empuje Es que traceres de papel Para defender Hola Hellblaze ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenidos Ya me he perdido Hell Ya me he perdido leyéndote Madre mía lo que acabo de hacer Aquí aquí Espera que me ubique Buscando GPS Hola Conan ¿Qué tal? Bienvenido Tengo las especificaciones Del ordenador en En el muro Por si quieres verlo Voy voy a ayudarte Voy a ayudarte Ya está ¡Oh! ¡Loco! Rueda 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 Dios Todos los definitivos Ahí a la vez Madre mía Cuidado con ese Me está picando De buena pierna De buena Vale Muy bien ese muro Me ha encantado Me ha encantado Pues toma cristal Volare Ah Que basurilla Que basurilla Cuidado por atrás Ah Recargando Ay 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 Oh No te creo Ship No puedo usarlo A ver A ver Que me centré Que estoy ahí Con un ojo en un lado Y con el otro ojo Seyes ¿Qué tal? Muy buenas Tengo el ojo Tengo Sí Estoy en modo visca Ahora mismo Un ojo en un chat Un ojo en el chat Y otro en el juego Es como Madre mía Se van a jugar todos los días A las 8 en España Jugamos a un juego Y luego cambiamos a este Normalmente estamos ahora Viciando a este Depende Depende Si es un juego de lanzamiento Nos viciamos más a ese O lo que sea Según el enganche La novedad Según nuestro mono Ahora mismo Yo creo que en el canal Nunca habíamos tenido Tanto mono A un juego Creo que es la primera vez Que tenemos tanto mono A este Mono Winston ¡Pedeme! No puedes escapar No puedes escapar Toma en el ojo En el otro Ostras Ese no ha ido en el ojo Ese no ha ido en el ojo A por ese ¿Dónde está? Se fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Ruena! 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 ¿Dónde está? ¡Dios! Muy buena Muy buena ¿Qué fue? ¿Suite? ¿Qué no? ¿Qué le hiciste sal de arriba? Lo ha reventado A ver Espera Por aquí Ah, muy bien Muy bien La he hecho perfecta Estoy ya cansada Llevamos mucho bici ya Vale, creo que eso sobraba Pero Me he visto apurada Me he visto apurada Dios, que le pillo Y le rompo el sombrerito El Magri Date quieta Date quieta Me dan la impresión De que van a venir por aquí ¿No? ¿No? Ah, no Pues voy yo ¿Vale? ¿Sí? ¡Ah! Muy bien, Arda Muy bien Ya has quitado la trampa Perfecto A eso no deberé Ostras, me acaban de ¡Socorro! ¡Piki! ¡Socorro! ¡Me escapó de aquí! ¡No puedo! ¡Dios! Ya te pasaste ahí Con el Stump Era demasiado Era demasiado ¡Antrax! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Madre mía, Sonic Alucard Prefiero llamarte a Alucard El gesto dice a un lado Para esquivar el dragón Es que siempre lo hago En los juegos Cuando me meto en ellos No sé Juego en 3D LOL Usé el transportador Y me dio la rueda Dios, están todos muertos ¿Qué pasó? ¿Eh? Ah, vale Qué susto pensaba Que me iba a matar Siete Seis Aguantad, aguantad Defenda Defensa Cinco Madre mía Qué buena Qué buena Tiempo extra no Tiempo extra no Fuera de aquí Fuera de aquí Aquí está Aquí está Aquí está el sucio Recargando Tranquilamente Toma, agarra eso ¡Sí! Qué buena ¡Victoria, chicos! Muy bien Estamos levantándonos Inekos Esa mejor jugada A ver A ver, Inekos Con el enero Y... No Y Nico Y me cosa Casi 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 Al chat de suscriptores Si quieres Te añado yo No se suele usar No se suele usar De hecho Lo he quitado ya La ventaja Porque es que El chat ese No se suele usar Si quieres Te invito yo Sin problema Gracias Gracias por el Follow Sniders Sniders Irwin89 Irwin89 Ahí te meto Me lo dejo ya Me lo dices y te meto Estoy cansadete Sí, sí Vamos a una buena viciada Supongo que no hay Ningún chocobito más Por ahí Que quiera entrar Para la sustituir Aunque deberíamos De irnos ya a dormir Sí, vámonos ya Vámonos ya a dormir Que ya es muy tarde ¿Qué hora es? Sí, sí Es muy tarde Las dos casi ¿No? Ostras Hoy nos hemos quedado Hasta muy tarde Inekos no quiere Yo es que estoy muy viciada Pero tengo que irme ya Es muy tarde Tengo que descansar Mañana a las ocho Volvemos Casi ya es hora Mañana volvemos a jugar ¿Vale? Echaré un ratito Con la heralda Hasta que me... Normalmente hacemos dos horas Y luego lo que toque Todo de Overwatch ¿Vale? Así que... Mañana volvemos a estar Por aquí a la misma hora Si queréis seguir jugando Chicos Ya sabéis Si somos más y eso Rotaremos Supongo Es que hoy no tenía ganas De rotar O sea No tenía ganas de estar Venga, tú pa' adentro Tú pa' afuera Hoy estoy de relax Así que nada Muchas gracias por jugar conmigo Cheguero de verdad Ha sido un placer Y mañana ganamos algunas más ¿Vale? Vale Chaito Venga, hasta mañana Bueno chicos Me toca despedirme En el chat ¿Vale? Nos vamos a ir ya Que llevamos un... A ver, el uptime Es que hay días que... Hay días que hasta 6-7 horas Y se hacen más especiales De lo normal Lo acabáis de usar Dios mío Que llegamos a las 6 horas Madre mía Pero en serio Este bici no es normal Este bici no es normal Vale En teoría hoy hemos terminado El juego de terror Mañana sí No tengo pensado Empezar ninguna serie nueva Voy a seguir con heralda Para darle caña Seguiremos con los rajes Aunque no sé Hasta qué punto Voy a poder gritar Por el tema de la garganta Yo me encuentro mejor Vamos a ver si podemos ¿Vale? Cualquier cosita chiquillos Tenéis ahí mis redes sociales ¿Vale? Si queréis seguirme Mi Instagram También está por ahí Y la página web Donde tenemos más sorteitos Ya nos despedimos Gracias por el follow Coloritos Y alucard Dormir no da experiencia Es verdad Es verdad Tienes toda la razón Me voy al wow Hay que variar Hay que variar un poco De bici Eso también Demec Muchas gracias De verdad chicos Gracias por todo Por los follow Por los host Hemos tenido mucho apoyo Gracias de verdad Por las suscripciones Por los chocos dorados La granja La granja Que ya hemos celebrado Los 5000 followers Mañana en sorteo De Overwatch Que tengo que mirar Lo de la que hay Pero se supone Que es europea O sea Habrá que haber Los que no sois de Europa El día del sorteo Os digo Igual Mejor es que Voy a preguntar De todos modos ¿Vale? Pero en principio La que hay de Europa Solo La de Overwatch Patreons Y suscriptores ¿Vale? Están en el sorteo ¡Ay! ¡Dani! ¡Dani de la web! ¡Dani de la web! Para disparar Tenéis que tener 10 horas en el canal Para poder aprender A disparar ¡Me madre! Buenas noches a todos Y muchas muchas gracias ¿Vale? ¡Nanit! ¡Nanit! ¡Claro que sí, Saunox! Aquí los tenemos muchos Pues creo que ya lo he dicho Todo Sí Voy a ver si me Recupero la garganta Y antes Y si queréis Echarle un vistacito Si estáis pensando En comprar un juego Aquí tenéis El referral Del canal de Insta Perdón De InstaGaming En el que podréis Conseguir Muchísimas ofertas Y os digo El Overwatch que vamos a dar Es de ahí De InstaGaming Entonces claro Pone que solo funciona en Europa Así que igual Los chocobos Dorados Que no están Tendré que mirar ¿Vale? Mañana lo miro y lo confirmo Por Twitter En el mundo del canal Gracias por el follow Bienvenido ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Que no lo he visto ¡Ah! ¡Dani! ¡Dani de la web! Bienvenido De la web ¿No te cabía o es? Te has quedado ahí Pues mañana seguimos Un ratito más Al Overwatch también Que es que yo estoy muy enganchada Hola Dark Muy buenas Buenas noches Gracias a todos Chiquillos Y hasta mañana A las 8 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!